En febrero de 2017, la reina Leticia acaparó la atención de la prensa por un hermoso vestido a rayas verticales con lentejuelas, el cual usó en la recepción del presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Aguada, en el Palacio de El Pardo, quienes estaban de visita en el Estado de España. A pesar de que no se conoce el nombre del diseñador del vestido, Minino ya salió a la luz su origen. Gracias por ver el video.